La ex directora de fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien manejó la inteligencia contra los grupos armados en Antioquia, aseguró que las marchas en el departamento y algunas otras partes del país están infiltradas por células guerrilleras. Recomendó la militarización de la ciudad para retomar el control. Radical y basada en su experiencia, así se expresó la ex directora de fiscalías de Medellín, asegura que la protesta actual perdió el norte con el cual arrancó y además considera que algunos de los marchantes que han ocasionado vandalismo son adoctrinados por grupos al margen de la ley. Hablemos del ELN en la ciudad de Medellín, ellos tienen unas células urbanas y pasa lo mismo en todo el país, miremos que ha sido Popayán, Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín y esa es la estrategia que ellos tienen en el reclutamiento de estos estudiantes y lo que hacen es concentrarlos, les pagan para que ellos puedan participar en las marchas, ahora se han aprovechado de las barras bravas de los equipos de fútbol. Carrasquilla cree en la militarización de la ciudad para retomar el control frente al caos de algunas protestas. Hay que pedir la ayuda de la fuerza militar porque la policía no alcanza a contener, es que la sistematicidad de generar caos en diferentes puntos para que la policía, como tiene un número tan inferior de funcionarios, pues ellos no puedan atender todo lo que sucede en los diferentes puntos de la ciudad. Según la exfuncionaria, la coyuntura por las elecciones presidenciales el próximo año también genera que estas protestas tengan intereses políticos. Asegura que los venezolanos también están siendo reclutados para estas marchas por la necesidad de ingresos en el país. Asegura que los venezolanos están siendo reclutados para las elecciones presidenciales.